¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es el mejor resumen de toda la saga de God of War, pues os resumiré desde la creación del propio planeta hasta el final de God of War 3. Cuando digo toda la saga no me refiero exclusivamente a los videojuegos, sino también a las novelas y al cómic. El vídeo tiene bastante información además de duración, por lo que te aconsejo escucharlo con calma. Muchas gracias por pasarte. Al principio hubo caos. De este nacieron los dioses primordiales y de la ira de estos dioses nacieron las furias, Meguera, Tisífone y la reina Lecto. Estas eran independientes, pues no obedecían a nadie y solo castigaban a quienes consideraban culpables. Se supone que los dioses primordiales son Gaia, la madre tierra, y Urano, el cielo, los cuales formaron la tierra. Además, engendraron a tres Hecatónquiros, que son gigantes con 100 brazos y 50 cabezas, llamados Egeón, Coto y Gigues. A estos, Urano los expulsó al Tártaro por su apariencia. Entonces, Gaia urdió un plan para vengar el ultraje. Para ello engendró a varios titanes, a destacar Océano, Hiperión, Rhea y el menor de todos, Cronos. Este último sería el que derrocaría a Urano, eso sí, ayudado de sus hermanos incluyendo a los Hecatónquiros, estos solo para ser expulsados de nuevo. Cronos derrocó a su padre Urano, y este le dijo prediciendo una profecía que él también sería derrocado por uno de sus hijos. Tras esto, Cronos lo castra con la hoz, arrojando los genitales tras él al mar. Y ya sabéis que de allí nace Afrodita, os dejo una etiqueta donde lo explico. Cronos se proclamó rey y junto con su hermana esposa Rhea, tuvo varios hijos, los cuales al nacer eran engullidos por Cronos, para que la profecía de Urano no se cumpliese. Rhea, afligida por la pérdida de sus hijos, salvó al último de ellos, Zeus, al engañar a Cronos en tragar una piedra envuelta en tela. Ella convocó a un águila para llevarse a Zeus a una isla lejos de la atenta mirada de Cronos. Fue en esta isla donde Gaia, madre de la tierra, lo crió alimentando su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas, de derrocar a Cronos y de convertirse en el rey de los dioses. Tras liberar a sus hermanos, Zeus declaró la guerra a los titanes, consumido por sentimientos de venganza. Traicionando así a Gaia, la titánide que lo había criado, pues declaró la guerra a todos ellos por los pecados de uno solo. Los nuevos gobernantes del mundo, los dioses, haciéndose llamar los olímpicos, lucharon en contra de sus predecesores, con gran ferocidad. La batalla entre olímpicos y los titanes formó el paisaje del mundo mortal, sacudiendo la tierra con grandes terremotos y derrumbando montañas. Durante la gran guerra, Zeus creó la todopoderosa espada de Olimpo, utilizada para desterrar a los titanes a los más sucios pozos del Tártaro, sirviéndose del guantarete de Zeus para crear las cadenas que lo atasen. Más tarde, Cronos se vería obligado a soportar un gran sufrimiento al sostener el Templo de Pandora, encadenado a su espalda y vagar por el desierto de las almas perdidas para toda su eternidad, llevando consigo la Caja de Pandora creada para sellar y alejar todos los males engendrados en la Gran Guerra. Más tarde, Ares, hijo de Hera y Zeus, quiere destronar a su padre, pero él no puede hacerlo solo, así que intenta crear al guerrero perfecto, para ello yace con la reina de las furias, Alecto, y nace Orkos, un inútil, pero que conoce a su amada Letheia, un oráculo que posee los ojos de la verdad, y que da a conocer la siguiente profecía, el dios de la guerra destruiría el Olimpo. Esta, además, le cuenta a Orkos el plan secreto de Ares, por lo que Orkos decide decírselo a Zeus, pero en el camino lo descubren. Orkos queda como el guardián de los juramentos, y la pobre Alectoia queda prisionera en Delfos, bajo el mando de Pollux y Castor, para que nadie pueda hablar con ella. Además, las furias le arrancan sus ojos para que nadie pueda ver el maligno plan de Ares. Los ojos de la verdad son escondidos en Delos. Así pues, el secreto de Ares queda a salvo, y éste sigue en la búsqueda del guerrero perfecto. En algún momento, Zeus tuvo una relación con una mujer espartana mortal, Calisto. Las circunstancias se desconocen, pero el idilio dio lugar a un niño pequeño llamado Kratos. Kratos era un muchacho fuerte y valiente en la batalla, de rabia incontenible y ambición. Hera, disgustada con Zeus por engendrar otro hijo bastardo, le exigió el matar al niño, por temor a la destrucción por su mera existencia. Zeus, compadeciéndose del niño solitario, se negó. De Calisto también nació Deimos, el hermano de Kratos, el cual tenía una marca de nacimiento. Algún tiempo después de la Titanomaquia, o sea, la guerra entre titanes y dioses, un oráculo predijo que un guerrero marcado traería consigo el final de los dioses olímpicos, incluyendo a Zeus. Queriendo evitar que esto sucediese, Zeus encargó la búsqueda del marcado. Durante esta búsqueda, Ares y Atenea encontraron a los jóvenes hermanos, Kratos y Deimos. Puesto que este último llevaba una peculiar marca de nacimiento, que luego Kratos se tatuaría en memoria de su hermano perdido, dedujeron que Deimos era el guerrero marcado del que la profecía hablaba. Ares y Atenea tomaron por la fuerza a Deimos, a pesar de los intentos de Kratos para salvarlo. Zeus condenó a Deimos a una interminable tortura en el dominio de la muerte. Por cierto, te dejo una etiqueta por si quieres saber más de este personaje. Kratos con el tiempo dejó de buscar a Deimos y se centró en su carrera militar, llegando a ser el mejor soldado de Esparta. Aún así, no quería olvidar a su hermano. Por ello, se hizo un tatuaje rojo simulando las marcas de nacimiento. Más tarde, en una fiesta en su honor, pues le otorgaban la espada de la valentía, se encontró con una mujer, su nombre Lysandra, y ambos se enamoraron. Poco después nació Calliope, pero ésta nació con una enfermedad. Resulta que los dioses, Ares, Hades, Helio, Artemisa, Poseidón, Hermes, estaban preparando entre ellos una competición. El objetivo era simple, cada dios elegía a un mortal que lo representara. El primero que obtuviera la ambrosía de Asclepius, una especie de cura milagrosa, sería el ganador. Para que esos mortales quisieran ir a por ese remedio, cada dios enfermaba a alguien de su entorno para que se motivaran en encontrarlo. Hades eligió a Alric enfermando a su padre, el rey bárbaro. Ares eligió a Kratos y enfermó a su hija. Los demás dioses y campeones los obviaré, ya que esto es un resumen y no son tan importantes. Aunque os dejo una etiqueta del cómic de God of War que es donde sucede esta épica historia. Finalmente Kratos se hace con la ambrosía y tras un épico combate contra Alric sale vencedor matando al joven príncipe. Kratos llega a tiempo para salvar a Calliope y es condecorado como capitán. Un final feliz, pero no para todos. Pues Ares queda como ganador de la competición y Hades tiene un mal perder. Por ello resucita al príncipe bárbaro para que termine lo que empezó. Pero este antes debía ver a su padre, el cual fallecido por la tardanza, ocasionando así una ira en Alric, el nuevo rey bárbaro que juró que un día se vengaría de Kratos. Al pasar los años Kratos sigue combatiendo por y para Esparta, empezando con un ejército de 50 hombres pero que en poco tiempo asciende a miles. Hasta que tuvo lugar el enfrentamiento que cambiaría su vida para siempre. Resulta que Kratos y su ejército se enfrentaban a los bárbaros Teleste, un ejército enorme que les superaba por miles y que estaba comandado por Alric, el rey bárbaro. La destreza de los espartanos no pudo hacer nada y tras pocas horas de batalla, Kratos estaba en defenso ante el martillo de Alric. Su vida iba a terminar. No vería más a Calliope y Lysandra, por ello tenía que ganar a toda costa. Así que pidió al dios de la guerra, Ares, que lo salvara. A cambio, su vida le pertenecería, haciendo su voluntad. Ares bajó del cielo quemando a todos los bárbaros y otorgando a Kratos las espadas de Kaos. Estas consistían en una hoja sujeta a una cadena, la cual se incrustaría en el propio antebrazo de Kratos, siendo un símbolo de la promesa de servidumbre. Con estas letales espadas, Kratos acabó con la vida de Alric en un instante. Kratos se convirtió así en el guerrero perfecto de Ares, su siervo en la tierra. Para moldear al espartano como guerrero perfecto y que éste quedara vinculado a Ares, el dios de la guerra junto con las furias y dio tres misiones de sangre, que Kratos debía llevar a cabo. Derramar la sangre de sus enemigos, derramar la sangre de los inocentes y derramar la sangre de los suyos, la muerte de su familia. Pero al hacer esta última misión, las cenizas de su mujer e hija se quedarían pegadas a su piel, recordando tal terrible acto. Todos conocerían lo que hizo y empezarían a llamarle fantasma de Esparta. Es entonces cuando Kratos incumple el pacto con Ares. Al romper el vínculo, Kratos pierde parte de la memoria olvidando el asesinato de su familia. Kratos siente que ha hecho algo muy malo, pero no lo recuerda. Además, las furias le buscarían para castigarlo. A partir de aquí, Kratos se ve envuelto en ilusiones creadas por las furias, hasta que llega Orcos, que decide ayudar al espartano. Para ello, le da el colgante y el anillo de su mujer, para poder salir de las ilusiones. Además, le indica que para recuperar la memoria debe ir a Delfos y buscar al oráculo. Así pues, Kratos parte de inmediato. Al llegar, se enfrenta al profeta Castor y a su gemelo Pollux. Kratos sale vencedor y obtiene el amuleto de Oroboros. Consigue hablar con Aleteia, el oráculo, la cual le dice que los ojos de la verdad, sus ojos, se lo arrebataron las furias y lo escondieron en Delos. Con estos ojos, Kratos podría enfrentarse a la furia sin temer los hechizos y barreras mágicas de estas. Aleteia también le cuenta que Orcos es una furia, pero que sus intenciones son puras. Y termina explicando a Kratos que las furias van a por él, porque rompió el pacto con Ares. Y solo matándolas, podrá liberarse. Finalmente muere por el cansancio de tanto hablar. Nah, es bromita. Muere a causa del combate reciente. De camino a Delos, Orcos se presenta y le cuenta su vida, que es el intento fallido del guerrero perfecto, de lo que trama Ares y todo lo que nosotros sabemos ya. Kratos llega a Delos. Es capturado por las furias, pero Orcos lo libera y le entrega la piedra del juramento, la cual le permite a Kratos estar en dos sitios a la vez. Finalmente Kratos consigue obtener los ojos de la verdad, pero al poco tiempo es emboscado por las furias que lo mantienen cautivo y encadenado en la prisión de los malditos. Y le arrebatan todo lo que consiguió. Pero Kratos es el puto amo y consigue liberarse. Tras un kratóstico combate contra Egeón, el Hecatónquiro, ya sabéis, uno de los hijos de Gaia y Urano, llega hasta Meguera, una de las furias que le castigaban, y la liquida recuperando el amuleto de Euróboros. Tras varias ilusiones más creadas por las dos furias restantes, las cuales intentan convencer a Kratos de que vuelva a servir a Ares, Kratos se niega prefiriendo vivir en la realidad y consigue recuperar los ojos de la verdad. Alecto se convierte en un colosal monstruo marino, Caripdis, que Kratos termina ejecutando. Finalmente Kratos mata a las dos furias. Regresa a su casa junto con Orcos, el cual le revela que la única manera que tiene Kratos de ser liberado de su unión con Ares es asesinándolo. Pues Orcos se había convertido de nuevo en el guardián del juramento. Kratos, con pesar, lo mata y se libera del vínculo con Ares, revelando así los sucesos que olvidó. El asesinato de su familia inundándole la mente para siempre y llevándolo a la locura. Para liberarse de los recuerdos que le atormentan, Kratos decide servir a los dioses del Olimpo con la esperanza de que éstos le borren los recuerdos que le atormentan. Una de las misiones tiene lugar en Ática, donde debe detener el avance de los persas. Kratos elimina al rey persa y a su enorme basilisco. Tras esto, el mundo sucumbe a la oscuridad, pues el sol cae en la tierra. Atenea le cuenta a Kratos que Morfeo ha envuelto a los dioses en un profundo sueño. Así pues, Kratos tiene una nueva misión, devolver el sol al cielo. El espartano se adentra en el templo de Helios, el carro. Tras un corto camino, se topa con Eos, que comunica a Kratos que su hermano, Helios, había sido secuestrado por Atlas. Para saber dónde se encontraba Helios, Kratos despertó a los caballos de fuego, que no dudarían en ir con su amo. Antes de conocer su destino, los caballos de fuego atraviesan la niebla de Morfeo, haciendo que Kratos sueñe con su fallecida hija, Calliope. Al despertar, se encontraba en el Asfódelo, una región del inframundo situada entre los campos helíseos y las profundidades del Tártaro. Kratos era el primer mortal en vida que pisaba el Hades. Al fondo a la derecha estaban los servicios, no, no, es broma. En el horizonte, se observa la luz del sol. Para llegar a él, debía pedir permiso a Caronte, pero este no estaba en la labor. Tras un corto combate, Caronte noquea a Kratos y lo arroja a un abismo. Al despertar, Kratos se encuentra encadenado en la pared, pero fácilmente rompe los grilletes. Kratos se encuentra ahora en el Tártaro. Buscando una salida, consigue el guantalete de Zeus y observa a los titanes, entre ellos a Hiperión, que una vez perdieron una guerra contra los olímpicos, y Zeus los había encadenado en este lugar. También observa las cadenas rotas de Atlas, y Kratos solo tenía algo en mente. ¿Quién habrá sido? Al fin, encuentra una salida, y es hora de que Caronte sea derrotado. Y así es, Kratos derrota a Caronte, apoderándose de su barca y poniendo rumbo hacia la luz del sol. Kratos se adentra más en el Hades, donde ve a su fallecida hija Calliope adentrarse en un templo. Kratos sigue el rastro de ella, y finalmente se topa con Perséfone, esposa de Hades y reina del inframundo. Perséfone ofrece a Kratos la oportunidad de expiarse de sus pecados, para descansar en paz con su hija. Kratos cede y pierde sus poderes a cambio de estar con su hija en los campos elicios. Al fin, Kratos abraza a su querida hija, pero Perséfone estropea el reencuentro, porque ella era la verdadera artífice del plan para liberar a Atlas. Y este, con los poderes del sol en sus manos, destruiría el enorme pilar que sostiene la tierra, y así acabar con el Olimpo de una vez por todas, mientras los dioses duermen gracias a Morfeo. Kratos se da cuenta de su error, y decide, aunque sea muy doloroso, separarse de su hija y recobrar sus poderes de la única forma que sabe, matando a los muertos inocentes y ser otra vez el fantasma de Esparta. Perséfone se dirige volando al pilar que Atlas estaba destruyendo. Kratos logra agarrarse a Perséfone para llegar a él. Tras una encarnizada lucha contra Perséfone, el gran titán Atlas entra en la batalla tratando de aplastar a Kratos. Y este, después de encadenar los poderosos brazos del titán, decide terminar con Perséfone. Kratos atraviesa con el guantalete de Zeus a Perséfone. Esta, con sus últimas palabras, le maldice diciendo que su sufrimiento no tendrá fin. Antes de irse Kratos, Atlas le dice que los olímpicos no le ayudarán. Kratos responde que los servirá fielmente. Atlas acaba la conversación diciendo que se volverán a ver. Ay, el pobre Atlas, siempre sostendrá el mundo sobre sus hombros, un castigo peor que el que Zeus le impuso. En fin, así es como Kratos retornó el sol al cielo, y Morfeo se retiró a las sombras. Finalmente, Kratos se lanza del carruaje, quedando inconsciente sobre la montaña más alta de toda Grecia, mientras dos dioses, Atenea y Helios, le quitan el escudo y el guantelete. Kratos, en esta misión, paga un alto precio, pues abandona la posibilidad de estar con su hija. Kratos tenía una nueva tarea, matar a la Hidra en el mar Egeo por una orden de Poseidón. Tras hacerlo, y después de tantos años de obediencia, unos 10 años, Kratos se comunica con Atenea y le reclama el perdón de sus pecados y el olvido de las pesadillas. Atenea le dice que antes tiene que hacer una última tarea, matar a Ares, ya que estaba destruyendo la ciudad de Atenas, y los dioses no lo podían detener porque Zeus había prohibido que los dioses del Olimpo se pelearan. Es por eso que un solo mortal entrenado por un dios podría encargarse de la tarea de poder matarlo. Kratos, con el único propósito de encontrar la paz interna, se embarca en la aventura de matar a un dios. Zeus, adentrándose en la ciudad de Atenas, deberá buscar al oráculo para que pueda ayudarlo. Tras eliminar a una de las tres reinas gorgonas, en este caso Medusa, llega hasta el oráculo de Atenas, que le dice que tiene que conseguir la caja de Pandora. Esta caja lo haría muy poderoso, de hecho, era el arma más poderosa a la que un mortal podía acceder. Por ello, estaba también muy bien escondida. Aunque, ahora que lo pienso, la chancla de mi madre también es un arma muy poderosa, ¿eh? La caja está atravesando el desierto de las almas perdidas en la espalda del gran titán Cronos, en la parte más escondida del templo de Pandora. Kratos, una vez atravesado el desierto, toca un cuerno inmenso haciendo que el gran titán se acerque hasta su posición. Así pues, Kratos escala durante tres días por el inmenso titán, llegando a suelo firme y adentrándose en el templo. Por el camino va matando a muchos seres mágicos y míticos, como sirenas, minotauros, cíclopes y gorgonas, además de los múltiples rompecabezas que tiene que armar con el fin de encontrar y usar la caja de Pandora. Cuando al fin Kratos consigue la caja de Pandora y la tiene en su poder, Ares, estando en la ciudad de Atenas y viendo el gran logro del espartano, le lanza una glumna atravesándolo y matándolo. En su lecho de muerte, las pesadillas y sus visiones terribles siguen atormentándole. Kratos muere y desciende al inframundo, donde antes de caer se pudo salvar gracias a un hombre que se comió la hidra. Cuando haya la salida, se encuentra saliendo de una tumba en Atenas, que días antes un misterioso enterrador que había charlado con Kratos estaba excavando. Este anciano desaparece, dejando a Kratos con dudas de la identidad de tal ermitaño. Tras avanzar, Kratos se encuentra con el dios de la guerra, quien se encontraba hablándole al cielo, criticando a su padre Zeus y reprochándole que si estaba viendo lo que su hijo podía hacer, lo poderoso que él era y ahora aún más, pues poseía la caja de Pandora. Todo esto tiene sentido ya que sabemos que Ares quiere destronar a Zeus desde hace tiempo. Kratos lanza un rayo a la cadena que sostenía la caja de Pandora y tras abrirla, aumenta de tamaño llegando a la altura de Ares. Después de una pequeña batalla reñida, Ares envía a Kratos a otra dimensión, diciéndole que él adoptaba muchas formas de matar a un hombre, pero que la mejor forma de matar a alguien era quebrantándole su espíritu. Es por eso que Kratos cae en una plataforma en donde solo había un templo, el templo en el que años anteriores había matado a su familia. Kratos no entiende mucho, abre la puerta del templo y ve que dentro se encuentra su familia, al mismo tiempo que ve que las paredes empiezan a emerger clones de él. Se formaba así una paradoja en la cual Kratos tenía que matar a estos clones suyos, ya que estos querían matar a su familia. Vamos, tenía que evitar lo que años anteriores él mismo había hecho. Luego de una pelea difícil donde los clones de Kratos crecen mucho numéricamente, Ares despoja a Kratos de sus espadas, arrancándosela de sus brazos y con ellas mata a su familia nuevamente. Ares hace volver a Kratos a Atenas, donde antes estaban peleando, y ahora Kratos, despojado de sus espadas y de toda esperanza, solo espera el golpe final de su enemigo. Pero es allí donde ve la estatua con la espada dorada gigante que simulaba un puente. Así que esquiva el golpe de su enemigo y arranca la espada de la estatua, plantándose así en una segunda pelea con el dios, dispuesto a aniquilarlo por lo que le hizo. Kratos logra vencerlo, y Ares, derrumbado sobre el agua, le recuerda que fue él quien lo salvó de su muerte, que quería conseguir al guerrero ideal que no tuviera piedad. Pero Kratos le dice que lo había conseguido, y lo atraviesa con la espada, matándolo sin piedad. Kratos, al haber cumplido el mandato de Atenea, siente que será redimido de sus sentimientos de culpa. Pero cuando habla con ella, ésta le dice que no sería despojado de sus pesadillas que la atormentaban cuando mató a su familia, ya que ningún hombre y ningún dios olvidaría los terribles hechos que él había cometido. Kratos no soporta la idea de vivir con esos recuerdos, y decide lanzarse desde la cima de una montaña, para ir de nuevo al Hades, y beber del río Lateo, el cual borraría todos sus recuerdos. Pero al lanzarse y caer en el agua, es levitado por la diosa Atenea, diciéndole que como Ares había muerto, él debía ser el nuevo dios de la guerra. A continuación, la diosa le entrega las espadas de Atenea, que se asemejan mucho a las espadas del caos, y le abre la entrada al monte Olimpo, donde Kratos ocupa el trono del antiguo dios de la guerra. Kratos es ahora el dios de la guerra, pero ya sabéis que Kratos no puede parar de reventar cabezas, así que se dispone a buscar de nuevo la ambrosilla de Asclepius, la cual en un pasado ya consiguió. ¿Había pasado tanto tiempo desde que la consiguió para salvar a su hija? En fin, de nuevo va en su búsqueda. Tras enfrentarse a una araña gigante, Atenea le advierte que ahora hay muchos peligros más, y que debe temer por los muertos. Kratos la ignora, pero poco después entiende la advertencia, pues los soldados muertos que habían se levantaron y lucharon contra Kratos en venganza por haberlos abandonado en su búsqueda inicial por la ambrosía. Aunque es apuñalado por la espalda por uno de ellos, no son rival para el recién dios de la guerra. Llegando a la isla que albergaba la ambrosía una vez más, la isla se reveló como una criatura enorme, un monstruo llamado Higges, como ya sabéis, un hecatónquiro hijo de Urano, quien lo abandonó por su forma grotesca en el pasado. Resulta que Higges planea apoderarse de la tierra y gobernarla junto con sus hermanos, y que también ha estado esperando el regreso de Kratos para vengarse, pues cuando el espartano tomó por primera vez la ambrosía, quemó un centenar de brazos en su batalla contra el campeón de Helios. Y desde entonces, Higges juró venganza. Tras una épica batalla, Kratos reveló sus verdaderas intenciones. La intención era tomar el resto de la ambrosía para destruirla, ya que los discípulos de Ares querían aprovechar este poder para revivir a su dios caído. Higges le rogó misericordia a Kratos ya que la ambrosía lo mantenía con vida, pero Kratos cruelmente continuó el ataque y finalmente quemó a Higges con las llamas de Apolo, quemando el árbol de la vida y todas sus ambrosías. Cuando Higges murió, Kratos abandonó la zona sabiendo muy bien que los discípulos de Ares habían perdido su última esperanza de resucitar a su dios caído. Un tiempo después, Kratos está al frente de su ejército espartano, con el objetivo de conquistar Grecia. Si bien, lucha junto a sus guerreros, es atacado por un número de criaturas dirigida por el gigante Argos, que es enviado por Hera para detener la guerra que Kratos estaba llevando a cabo. Sin embargo, antes de que Kratos pueda derrotar a la bestia, Argos es asesinado por un desconocido, en un esfuerzo para destruir la reputación del antihéroe ante los dioses del Olimpo. Kratos lo persigue a través de Grecia, con el fin de descubrir la identidad del líder del asesino, que está tratando de poner a los dioses en su contra. Sin embargo, el hijo de Hermes, Xerix, es enviado a entregar un mensaje a Kratos de parte de Zeus, que este está cada vez más preocupado por la cantidad de destrucción que deja atrás Kratos, Así pues, Xerix ordena que Kratos se detenga, pero el dios de la guerra se niega e inicia una gran batalla contra el mensajero. Aprovechando la situación, el asesino escapa. Kratos mata a Xerix y los soldados espartanos lo celebran, pero al observar el cuerpo del dios muerto, se da cuenta de que Zeus tomará medidas en este acto de rebeldía. Kratos, aún atormentado por las visiones de su pasado mortal, decide, en contra del consejo de la diosa Atenea, explorar su pasado. Por ello, viaja hacia el templo de Poseidón, que se encuentra dentro de la ciudad de Atlantis. A pesar de que Poseidón hizo todo posible para evitar que Kratos llegase a la ciudad, incluyendo el envío del monstruo de Scylla, Kratos llega a Atlantis y finalmente localiza a su madre Kalisto, la cual le revela la identidad secreta de su padre. Pero Kratos solo escucha sonidos muy débiles. Cuando Kalisto se transforma de repente en una bestia horrible, Kratos se ve obligado a batallar. Y antes de morir, Kalisto le dice a Kratos que busque a su hermano Deimos en Esparta. Antes de irse, Kratos se encuentra y libera a la Titánide Tera, lo que provoca la erupción de un volcán subterráneo, destruyendo así la ciudad de Atlantis. Tras una épica batalla con Erinias y la hija de Thanatos, Kratos llega a Esparta y es testigo de que un grupo de espartanos liderados por el último espartano derriban una estatua de Ares para reemplazarla por una de Kratos. Después de un encuentro con un fantasma de su yo más joven, él se entera de que debe volver a Atlantis y encontrar el dominio de la muerte. Al salir, el último espartano le otorga las armas de Esparta, armas de cuando Kratos era joven. Entrando al dominio de la muerte, Kratos finalmente localiza y libera a su preso hermano Deimos. Enfurecido del fracaso de Kratos para rescatarlo antes, Deimos no perdona a Kratos y lo ataca solo para que Thanatos intervenga. Este, tomando a Deimos, lo lleva a los riscos del suicidio y lo deja colgando en un precipicio. Kratos consigue salvar a su hermano y se reconcilian. Le da las armas de Esparta a Deimos y ambos luchan contra Thanatos. Durante el combate, Thanatos mata a Deimos y Kratos utiliza el Kaioken por 100. Ok, no, ya me entendéis, se enfada mucho y revienta a Thanatos. Kratos entierra a Deimos y se pregunta en qué se ha convertido. El enterrador, que misteriosamente se encontraba allí, le responde que se ha convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y desaparece. Acto seguido llega a Atenea diciéndole que al liberarse de lo que le hacía mortal, está listo para ser un dios completo. Kratos, enfadado, regresa al Olimpo diciendo que los dioses lo van a pagar. Es aquí cuando comienza el God of War 2. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio a unos dioses que no han dejado de utilizarle y que no borraron sus pesadillas. Ahora, Kratos cae sobre la ciudad de Rodas. Y en un estado de gigante, empieza a destruir todo a su paso. Cuando de repente, una misteriosa ave blanca que Kratos cree que es Atenea, quita la mayor parte de sus poderes de Dios y da vida al coloso de Rodas. Este, comienza a perseguir a Kratos. Tras una larga lucha contra el coloso, Zeus hace presencia para ayudar a Kratos, entregándole la espada del Olimpo. Añadiendo que debe utilizarla con todo su poder divino. Al hacerlo, Kratos lo derrota fácilmente, pero es aplastado por la mano del coloso y queda gravemente herido. Pues al depositar todo su poder divino en el arma y esta escaparse, se volvió mortal. Para recuperar su divinidad, tenía que agarrar de nuevo la espada del Olimpo. Pero vuelve a hacer presencia el ave misteriosa, que se transforma para su desgracia en Zeus. Este levanta la espada sobre Kratos, diciéndole que termine con esta guerra y que le sirva fielmente. Kratos se niega rotundamente y Zeus mata a Kratos, atravesándolo con la espada, además de matar a todos los guerreros de Esparta y Rodas. Kratos es llevado al inframundo de Hades y en ese momento hace presencia la Titani de Gaia. Ella habla con Kratos y le dice que le ayudará a salir del inframundo y a vengarse de Zeus. Kratos no duda en aceptar. Gaia le indica que la única forma de vencer a Zeus es usando la espada del Olimpo. Para ello, debe volver al preciso momento de su muerte y solo podrá hacerlo gracias a las hermanas del destino. Finalmente, llega a la Isla de la Creación, donde se enfrenta a Teseo, quien protege a las hermanas del destino por la gloria de Zeus y tras matarlo brutalmente le quita una llave que activa a los córceles del tiempo. Más adelante se encuentra con nada más y nada menos que el Rey Bárbaro, que sigue queriendo vengarse por lo que ya sabemos, pero Kratos lo elimina y le quita su martillo. También se enfrenta al Cerbero Mole, a quien Kratos mata y recupera el velloncino de oro de sus entrañas. Luego se enfrenta a Euryale, siendo así la segunda de las reinas gorgonas que se carga. Después se enfrenta a Perseo y tras una dura batalla lo mata y le quita el escudo, el cual utiliza para resolver un puzzle. Tras un largo camino en el que Kratos se encuentra con Icaro, los dos se enfrentan y caen al vacío, llegando hasta el inframundo, lugar donde se ve que Atlas sujeta al mundo. Kratos le quita las alas a Icaro y habla con el titán Atlas. Tras esto, Kratos asciende quedando enfrente del Templo de los Hados. Tras liberar a un Fénix, Kratos se enfrenta a un soldado desconocido que resulta ser el general espartano que le invocó en Roda y que ya todos conocemos como el último espartano. Antes de morir, le comunica que Zeus atacó la ciudad de Esparta y la destruyó por completo con sus poderes divinos como venganza contra Kratos. Kratos se hunde en la amargura sin más ganas de luchar y tras unas palabras de Gaia, el espartano entra en razón y se percata de que se encuentra entre los tentáculos de un Kraken, que por supuesto no es rival para él. Ahora, Kratos puede montar en el lomo del Fénix que liberó y enfrentarse a las hermanas del destino para viajar en el tiempo y vengarse de Zeus. Primero se encuentra la Kessis, con la que Kratos lucha en una batalla muy reñida. Esta invoca a Atropos, quien lleva a Kratos al pasado justo en el momento en el que se enfrentó a Ares. Kratos, tras evitar que Atropos destruya la espada con la que derrotó a Ares, vuelve al presente y lucha con ambas saliendo ganador tras encerrarlas de por vida. Luego, lucha contra Cloto, la tercera y última de las hermanas, muriendo atravesada por un hacha que deja a Kratos manejar el poder de los hilos. Así, Kratos viaja al pasado, justo al instante en que Zeus lo traiciona. Así pues, empuja a Zeus y coge la espada del Olimpo del cuerpo sin vida de Kratos del pasado y se enfrenta cara a cara con el rey del Olimpo. Tras un combate bastante duro, Kratos está a punto de asestarle el golpe final con la espada. Sin embargo, Atenea aparece y se pone en medio siendo ella asesinada a manos de Kratos. Zeus aprovecha esta oportunidad para huir. Kratos no entiende por qué Atenea se ha sacrificado. Él quiere destruir a Zeus, no al Olimpo. Atenea le dice que Zeus es el Olimpo, además de ser su padre, y revela que Zeus decidió matar a su hijo Kratos para acabar con el ciclo de hijo mata padre. Pero las palabras de Atenea reafirman la idea de Kratos sobre la injusticia de los dioses y decide que si todo el Olimpo le niega la victoria, todo el Olimpo morirá. Kratos vuelve a la Cámara de los Hilos para viajar al final de la guerra entre titanes y dioses. Usando el poder del tiempo, Kratos trae a los titanes al presente justo antes de que el joven Zeus aseste el golpe final con la espada del Olimpo. Kratos llega junto con los titanes a atacar el Olimpo. Zeus y los otros dioses, Helios, Hermes, Hades y Poseidón, miran desde arriba y ven a los titanes subir, y sobre todo a Kratos con la espada del Olimpo en la espalda de Gaia, mientras grita a Zeus, tu hijo ha regresado, y trae consigo la destrucción del Olimpo. Hemos llegado al comienzo de God of War 3. En la cima del monte Olimpo, los dioses se lanzan a pelear. Kratos se enfrenta primero con Poseidón y sus hipocampos. Tras una batalla colosal, Kratos elimina al dios de los mares. Tras esto, consigue junto con Gaia llegar hasta Zeus. Este lanza un feroz rayo que hace que Kratos y Gaia caigan del monte. Gaia, herida de la mano por el impacto, consigue agarrarse y Kratos a ella. Cuando él va a caerse, le dice a Gaia que la ayude, pero esta le dice que si la ayuda caerían los dos, y Zeus volvería a ganar. Kratos le recuerda que ella le salvó de la muerte para poder vengarse de Zeus, pero ella lo niega diciéndole que le salvó para servir a los titanes. Con esto, le deja caer al vacío hasta el inframundo, aumentando su sed de venganza de no solo dioses, sino también titanes. Tras caer al río Estigia, donde las almas le quitan todo su poder, se encuentra con alguien muy especial. Con el espíritu de Atenea, quien dice que le ayudará a destruir a Zeus. Kratos no se fía de ella, ya que anteriormente se sacrificó para salvar a Zeus, pero esta se defiende diciéndole que ahora ella puede ver cosas que antes no podía. Como prueba de confianza, le hace entrega de las espadas del exilio. Atenea le dice que para derrotar a Zeus debe encontrar y apagar la llama del Olimpo. Kratos continúa con su viaje, aunque sigue poniendo en duda las intenciones de Atenea. Después de un rato, recupera la espada del Olimpo, para más tarde enfrentarse a Hades y quitarle su alma. Tras esto, Hades muere por las almas del río Estigia y Kratos llega hasta Hefesto, el cual le cuenta que él era el herrero más valorado del Olimpo. Pero el día que Kratos mató a Ares, todo cambió para él y Zeus se llevó a su hija Pandora y desde entonces está intentando hacerla de nuevo, pero fracasa continuamente y le pide que si podría devolvérsela. Pero eso no está en los planes de Kratos. Tras pasar por un portal de Hiperión, Helio se encuentra volando por encima suya, en sus caballos de fuego. Kratos sigue avanzando y se encuentra de nuevo con Gaia. Esta le pide ayuda, pero Kratos decide negársela de la misma forma que ella le hizo a él. Entonces corta la mano dañada de Gaia, con lo que esta cae al vacío. Kratos, tras eliminar una quimera, utiliza una ballesta para derribar el carruaje de Helios y este es atrapado por Perses, el titán, el cual tritura a Helios y al carruaje, para después arrojarlo lejos. Pero Kratos, sabiendo que Helios está débil, va a rematarlo. Finalmente, Kratos llega hasta Helios y le arranca la cabeza. Más tarde, encuentra una estatua de Pandora, con una llama azul, en la cual se refleja la misma Pandora, quien le pide ayuda a Kratos y le dice que es el único que puede salvarla y que todavía confía en él. Tras un tiempo después, Kratos es atacado por Perses, pero Kratos desenfunda la espada del Olimpo y le asesta un golpe en el ojo. El titán cae por el tremendo poder de la espada. Kratos llega a la cámara donde se encuentra la llama del Olimpo y se da cuenta de que dentro está la caja de Pandora, la que una vez abrió para acabar con Ares. Atenea aparece y lo detiene diciéndole que aún queda poder en la caja y que la llave para destruir la llama del Olimpo es Pandora. Atenea lo deja y de pronto Hermes aparece y Kratos comienza a perseguirlo hasta que lo atrapa y lo mata llevándose sus botas. Después, llega una especie de coliseo donde se encuentra Hera, que le envía a Heracles para matarlo. Así que Kratos se defiende y lo mata, obteniendo los cestus de Nemea. Más adelante se encuentra otra estatua de Pandora, la cual le dice que ella sabía que él volvería y que le tiene que ayudar. Pero en ese momento es capturada por Zeus, el cual le dice que se aleje de ella, que no va a servir de nada que él la salve. Kratos sigue su camino hasta encontrarse con Afrodita, la cual le muestra su secreto, me refiero a la Puerta de Hiperión, aunque lo que estabais pensando también. Tras salir de la cámara de Afrodita, tiene una breve conversación con Hefesto, el cual le convence en conseguir la Piedra de Ónfalos, de las fosas del Tártaro. Al llegar, Kratos lucha contra Cronos, este lo devora, y Kratos le abre el estómago para salir, y luego acaba con la vida del Titán. Kratos vuelve con Hefesto y le entrega la Piedra, pero Hefesto le traiciona, y Kratos acaba con su triste vida. Después, llega a los jardines del Olimpo, y estrangula a Hera. Y más adelante, Kratos regresa al lugar donde se encuentra la Llama del Olimpo. Empieza a rotar la palanca, y con su fuerza sobrenatural, empieza a subir todo el laberinto. Luego, encuentra a Pandora quitando un escombro. Pandora sale, y le dice que ella debe ir a la Llama, porque al sacrificar su vida, podría destruir la Llama del Olimpo, y la caja estará libre. Pero Kratos la detiene. Le dice que encontrará otra forma de vencer a Zeus, pero esta le dice que no hay otra forma. Kratos desarrolló una aprecio hacia Pandora, ya que esta le hacía recordar a su hija Calliope. Pandora se suelta, y se choca con Zeus. Este le atrapa del cuello. Kratos le dice que la suelte, pero Zeus le llama la atención a Kratos por sus actos. El mundo estaba hecho un caos, el Olimpo en ruinas. Entonces, arroja a Pandora dejándola inconsciente, y Kratos le dice a Zeus que va a destruirlo. Kratos le asesta un golpe a Zeus, y salen volando cada uno por un lado, comenzando la batalla final. La batalla está muy igualada, pero Kratos termina superando a su padre. Entonces, Pandora se recupera, y trata de sacrificarse para liberar la caja de Pandora. Entonces, Kratos corre hacia ella. El mismo Zeus le dice que no la suelte, pero Pandora le dice que la única forma para matar a Zeus, es sacrificando su vida. Zeus comete el error de decirle a Kratos, que no la suelte, que no le falle a Pandora tal y como lo hizo con su familia. Eso fue lo suficiente para que Kratos volviera a perder la razón por la ira hacia Zeus, y terminará soltando a Pandora, haciendo que ésta sea absorbida dentro de la caja. Y tras la explosión, Kratos abre la caja de Pandora, descubriendo que estaba vacío. El mismo Zeus se sorprende, pero a la vez se burla. Zeus le dice que toda su odisea fue en vano, todo lo que pasó era para nada. Kratos va aumentando su odio hacia Zeus, y finalmente se disponen a pelear fuera, en el lugar inicial donde se confrontaron al inicio del juego. Entonces, en plena pelea aparece Gaia, con su mano izquierda regenerada, y dice que su mundo está sumido en el caos por culpa de Kratos. Y Zeus le dice, Tu elegido te ha fallado Gaia, debiste escoger al otro, refiriéndose por supuesto a Daimos. Gaia dice, Basta, padre e hijo morirán juntos. Y éstos, se lanzan por el hueco que tiene Gaia, llegando hasta su corazón. Es ahí, donde sucede la pelea final, donde Kratos concentra todo su poder, en la espada del Olimpo, y atraviesa a Zeus, y también al corazón de Gaia. Kratos, había vencido a Zeus y a Gaia. Pero, de pronto, una figura espectral gigante, sale del cuerpo de Zeus, que agarra con fuerza a Kratos ahorcándolo, y prácticamente, lo mata. Kratos, se despierta en su mente, en la que recuerda todos los momentos vividos. Y al recordar una frase que hace poco le dijo Pandora, la esperanza es lo que nos hace más fuertes, es la razón por la cual estamos aquí, es con lo que luchamos cuando todo lo demás se ha perdido. Entonces, una intensa llama azul, aparece en los ojos del espartano, volviendo así a la realidad. Este, agarra la mano de Zeus y se la quita, coge las espadas del exilio, y comienza a atacar a Zeus, para después tirarlas, y acabar con Zeus, con sus propias manos. Con la muerte de Zeus, Kratos pierde las cadenas pegadas en sus antebrazos. Zeus, se volatiliza al igual que los demás dioses. Kratos ahora mira el horizonte, solo ve el mundo en ruinas, cubierto en caos. Aparece el espectro de Atenea, exigiendo a Kratos que le dé el poder de la caja de Pandora, para así restablecer al mundo. Kratos le dice que la caja estaba vacía. Es entonces, cuando Atenea se da cuenta de que Kratos, al abrir por primera vez la caja, se hizo con la esperanza para matar a Ares, y no con los males que había dentro, los cuales, se esparcieron corrompiendo a los mismos dioses. Finalmente, y esta vez sí de verdad, Kratos dice, el fin de, mi venganza, concentra todo su poder en la espada, y se la clava a sí mismo. Un rayo de luz azul sale del cuerpo de Kratos, y esparce la esperanza por el mundo. Atenea indignada le dice, me excepcionas espartano, y le saca la espada. Esta, se va, y Kratos se queda desangrándose. Después de los créditos, se observa que Kratos ya no está. Hay un rastro de sangre que se dirige al precipicio, y se aprecia una pequeña figura, emergiendo del océano hacia una pequeña isla azul. Y aquí termina este resumen. Pero eh, esto no es el fin. Aquí es donde comienza el nuevo juego de God of War de 2018, del que espero que veáis junto a mí, en el canal. Este resumen me ha llevado muchas, pero que muchas horas, y ya sabéis que no monetizo los vídeos, ni pongo anuncios en estos, pues no estoy de acuerdo con las políticas de YouTube. Por ello, si alguien además de suscribirse y compartir el vídeo, quiere dar un donativo, puede hacerlo mediante los links de la descripción, ya sea por Paypal o Patreon. Recordad, que os he dejado unas cuantas etiquetas complementarias de este vídeo, para entender mejor, algunas cosas que he simplificado, por el bien del mismo. Un saludo, y hasta más ver. Adiós.